Este viernes, a partir de las 4 de la tarde, gran tributo a una de las figuras que han marcado una historia musical en Venezuela. Una rumba para Freddy Roldán. El teatro principal será el escenario donde compartiremos músicos, periodistas, locutores, salseros y bailadores. Ven y comparte una tarde llena de emociones y recuerdos de este gran músico. Una rumba para Freddy Roldán. Con tu entrada estaremos colaborando en la recuperación y gastos médicos de nuestro hermano. Los músicos más destacados de la movida salsera caraqueña se unirán para un gran concierto en honor a Freddy Roldán. Y un gran cierre con el sonero clásico del Caribe. Contaremos con todas las medidas de bioseguridad, capacidad limitada. Salsero, tú tienes que estar allí. Todos con Freddy Roldán. ¡Ahí está linda! ¡Me lo digas! Este viernes 20 de agosto, a partir de las 4 de la tarde, será la rumba para Freddy Roldán en el teatro principal. Todas las agrupaciones del Movimiento Salsero Caraqueño estarán presentes para ayudar a Freddy en sus gastos médicos y recuperación. Locutores, periodistas, músicos y bailadores compartiremos en este gran evento. Entradas a partir de 5 dólares. La rumba para Freddy Roldán es en el teatro principal a las 4 de la tarde. ¡Allá nos vemos!